Sabes que normalmente termino los vídeos en la playa, pero hoy es diferente. Hoy lo voy a empezar y es que la ocasión lo merece. Planta baja, de las tradicionales, de las de toda la vida. Y mira, casi 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 de la casa al mar, en Santiago de la Ribera. Ríete tú del Caribe. Yo sé que esta casa no es para todo el mundo, porque efectivamente no todo el mundo quiere una casa en planta baja. Tampoco todo el mundo quiere una casa al lado del Mar Menor o en Santiago de la Ribera. Pero sí es tu caso, si te gusta la arquitectura tradicional local. Si estás cansado o cansada de las comunidades, de los vecinos, de que te pisen o de tener a alguien debajo. Quédate conmigo en este vídeo, porque esta casa, por lo menos, te va a sorprender. Vaya por Dios, justo se nos ha venido ahora aquí el camión a descargar, que nos va a molestar con su ruido hasta que apague el motor. Y es que fíjate cómo era la configuración de la vivienda tradicional en la zona. Un recibidor, como estás viendo, con habitaciones a ambos lados, donde se venía uno a sentar, a charlar. Donde teníamos una sillita, una mecedora a un lado y a otro y se nos abrían las habitaciones. En este caso te voy a enseñar tres, pero pueden ser muchas más. Habitación número uno, ya has visto, que es doble. Tiene sitio de sobra para poner armario empotrado o a medida. Y tiene un ventanal inmenso de PVC con mosquitera, climaliz, donde no vas a tener que invertir ni un céntimo. Algo que me encanta, esta rejería tan propia del siglo pasado. Con ese detalle, con esas curvas, no llega a ser modernista, pero está ahí, ahí. Si te has fijado en el detalle, las puertas están cambiadas, las paredes están arregladas, el techo, la escayola la tiene nueva también. Y algo que se ha dejado, se ha mantenido y se ha respetado es este suelo de baldosa hidráulica que me parece una pasada. Se podría buscar alguna pieza que nos falta, como es ahí y ahí, y se podría dejar completamente nuevo. O si compras la casa y decides arreglarla por completo, bueno, pues puedes coger y hacer una alfombra aquí en la zona central, sustituyendo este suelo que es de una reforma posterior y que no tiene a nivel artístico o histórico ningún valor. Este es como el que te acabo de enseñar, habitación número dos. Sí que lo tiene, mismo tipo de ventana, mismo tipo de reja, misma orientación. Y es que fíjate qué fresquita es esta casa, que son las dos de la tarde y nosotros ya estaríamos en sombra cuando nuestros vecinos empiezan a recibir todo ese sol de verano que tanto calor da. El espacio de sobra para cama doble, ya lo estás viendo, y por supuesto, si quieres poner dos camitas, pues puedes hacerlo también. Esta habitación en origen era bastante más grande, pero ya sabes que las casas de la playa sufren modificaciones y que si en su día los salones eran algo pequeñitos, ahora lo que buscamos son salones mucho más grandes. Zona para ver la televisión, que la tenemos aquí, el sofá con esa luz que conecta con el patio maravillosa, una ventana prácticamente hasta el suelo. Fíjate que es algo que se hace ahora en las casas de obra nueva, las ventanas hasta el suelo, y que esta casa con todos sus años, su historia y su pasado ya lo tiene. Esta en su día era una habitación más, pero se ha configurado como una zona de comedor. Tiene estas ventanas traslúcidas para tener luz desde la calle, tiene su armario empotrado y si te descuidas hasta tienes eco porque los techos son altísimos al tratarse de una casa tradicional. Mira por favor qué maravilla el juego geométrico de la baldosa hidráulica, que a pesar de los años que tiene del trote y del paso del tiempo, tiene una belleza y un encanto maravilloso. Donde tenemos suelo nuevo es en la tercera habitación. Para mí no tiene el mismo encanto que el de baldosa hidráulica, pero quiero que seas tú quien me diga y quien decida si lo prefiere o no. En este caso la ventana no está cambiada a PVC, pero tampoco es la ventana original. Es una ventana de madera que está bastante, bastante bien con sus contraventanas, que me parecen una pasada. Y bueno, ya está viendo, aquí no escondemos nada. La casa necesita arreglos porque estamos hablando de una casa que tiene años, historia y tradición. Como lo delatan también estos muebles, espérate que me acerco, porque quiero decirte que si acabas de llegar y estás aquí por casualidad, que yo soy Borja, que esto es Maren Inmobiliaria y que estás en tu canal de vídeos favorito, el de InmotikTok, viendo estas tres habitaciones de la casa en planta baja con más historia que yo creo que te he enseñado jamás. Es verdad que canales de vídeos hay muchísimos, pero a mí me encanta saber que tu favorito es el nuestro y que si hacemos un estudio para ver qué paredes o qué tabiques podemos quitar, este yo creo que sería un firme candidato para dejar un salón mucho más grande unido con el comedor. Un detalle, la puerta que tiene que tener más de 100 años, estas puertas hasta bien arriba, fíjate que se cambió todo lo que era el embellecedor, el marco, pero la puerta sigue siendo la original, ese cristal sigue siendo el auténtico y desde aquí empiezan las ampliaciones, porque no hay casa tradicional o de playa sin sus ampliaciones. Debo decir que la casa está en uso, está mantenida y que sí que es cierto que está antigua y que necesita una reforma, pero que se utiliza y que hasta no hace mucho tiempo aquí han estado viviendo. Por eso tenemos una zona más nueva a la entrada y luego iremos yendo hacia la zona más antigua conforme avancemos. Fíjate que tenemos hasta incluso espacio para lavavajillas, tenemos horno, que no todas las casas de la playa tienen horno y bueno, pues estos azulejos, que habrá quien diga que son del cuéntame, pero oye, dentro de que tienen sus años y su antigüedad, no están nada, nada feos. La ventana de la cocina también está cambiada, en este caso es aluminio y llegamos al baño. Aquí es donde a la gente, boom, le explota la cabeza porque dicen ¿cómo puede haber un baño a través de una cocina? Muy sencillo. Es que esto en su día era todo la zona exterior. La cocina está en una ampliación que le hemos ganado a la vivienda y por lo tanto el baño no estaba dentro de la casa. Fíjate que las tuberías están por fuera. Ya te digo, si vas a comprar esta casa y la vas a arreglar, pues ya decides tú si quieres otro tipo de azulejo, otro tipo de suelo o cómo gestionas lo que son los espacios. Mi parte favorita de la casa exterior, porque la interior ya la hemos visto, sería esta ventana del salón, la que teníamos justo detrás del sofá. Esta zona con toldo, donde vas a salirte a comer, a cenar, a jugar a las cartas, a charlar con tu familia o a ver los vídeos de Maren en el TikTok o por donde sea que los veas. Un segundo baño, porque si el de la cocina no te ha gustado, bueno, pues aquí este, que a lo mejor, no sé qué me vas a decir, el baño del patio. Una cosa muy típica. Sí, hay que salir, pero no pasa absolutamente nada. Aquí llueve poco y tenemos muy buen tiempo siempre. La ducha, mira, italiana, no, esto será portuguesa, para no tener que levantar la pata, todo al mismo nivel, con su desagüe. Tenemos aquí nuestro lavabo, nuestro váter y esto, que ahora te enseñaré esta puertecita, a dónde da, porque viene con sorpresa. Y luego, otra cosa típica de estas casas y de la época, la división. De aquí para allá unos, de aquí para acá otros. ¿Qué es lo que hacían en este caso? La casa principal se alquilaba y en esta zona vivía la familia propietaria de antaño. Una zona donde tenemos varias habitaciones, trasteros, cuartos y almacenes, donde mantenemos un patio, como estás viendo, maravilloso, y donde no vamos a tener que estar saliendo todos por el mismo sitio, que es que a través de este pasillo tenemos salida a la calle de atrás. Es un pasillito para los vecinos que te lleva directamente a la playa. Yo a estos pasillos, a día de hoy, más que para salir con el vecino, los llamo por si tienes un amante que no te pille, boom. El amante sale por una puerta, tú te quedas por la otra y aquí no ha pasado nada. De toda esta zona de añadidos destacaría un dormitorio que tenemos ahí adelante conectado con el cuarto de baño, una zona de trastero, a día de hoy, que ya estás viendo aquí, y es que claro, cuando uno tiene una casa grande en la playa, ¿a dónde van a parar todos los chismes? Pues a la casa de la playa. Esto que en su tiempo también se utilizó como habitación o salón, que sigue siendo a día de hoy una zona de trastero, y vente por aquí, que te voy a enseñar la habitación que sí que podría estar utilizable con su bañito en suite, pero no me digas que este patio... Yo estoy viendo barbacoas, no me digas que tú no. Yo estoy viendo noches de verano con amigos y yo estoy viendo aquí una cocina exterior o... Espera que te lo enseño, porque mira el espacio que nos ha quedado aquí, que bien, te haces una cocinita, lo típico para no usarla de dentro y disfrutar aquí fuera del espacio de fuera, del patio, hoy si te pones aquí un jacuzzi y una sauna, imagínate todo el año pudiendo aprovechar este espacio, mantienes tu zona de estar, tus mesas, tus sillas, tus tumbonas, pero aquí tienes tu zona de spa. Para mí sería maravilloso. Y ya si eres una persona deportista, cosa que yo no, te haces aquí una zona de gimnasio, metes aquí tus máquinas, tus pesas, y esto, como te decía, lo conectas con el cuarto de baño para que cuando termines tu sesión de deporte te puedas dar una duchita. Oye, y terminas fresquito, limpio y oliendo a rosas. Toldos aquí, toldos allá, yo creo que ya te lo he enseñado todo. Es una casa complicada a la hora de enseñar por aquello de que es una casa muy grande. Es una casa que obviamente necesita reforma, ni se oculta, ni se esconde, ni se disimula. Te lo estamos contando como es. Y es una casa que si no tiene dinero para comprarla y para invertir en reforma, a lo mejor no te va a valer y no queremos hacerte perder el tiempo. Dicho esto, si buscas planta baja, si quieres una casa que estructuralmente esté bien, que no se te vaya a caer, si quieres una casa con muchísimas posibilidades, que puedas reformar, llevársela a tu terreno, hacerla tuya y disfrutarla, sobre todo, vivirlas, esta es una opción muy interesante para que tengas en cuenta. Y ya por último, antes de decirte que si has llegado hasta aquí en el 633-068-954, puedes hablar con nosotros, mira que no solo teníamos algunas cosas reformadas, como las ventanas, sino que la instalación eléctrica también lo está. Que para ti no es, para quien tú quieras, 633-068-954, que nos mande un mensaje, oye, esa casa de Santiago de la Ribera, la planta baja tradicional, quiero ir a verla. Y ya por último, madre mía, no paran de venir coches a esta calle, y eso que era peatonal. Si lo que quieres es que te reporte en beneficio el vídeo, porque desde luego ver un vídeo está muy bien, gratis, está genial, pero con dinero está mejor, plan amigo, recomiéndanos a alguien que tenga su casa en venta, dile que venga a Maren Inmobiliaria, que ponga su casa con nosotros, porque si no la está vendiendo, si no la enseña, si no tiene visitas, si la inmobiliaria no le ha hecho un vídeo como este, esa casa a día de hoy en el mercado no existe, así que nos lo recomiendas, ganas tú, gano yo, ganamos todos, y bueno, el vecino está descargando aquí su compra, y si me das unos minutos, bajo contigo a la playa. Bueno, pues ya está, yo te decía que íbamos juntos hasta la playa, pues vámonos, ahora que hemos terminado el vídeo, se van todos los coches, nos ha pillado el momento, carga y descarga, estamos en el momento vuelta de la playa, y es que claro, ya las tripas nos van rugiendo, es la hora de irse a comer, y fíjate que no tienen ni que pisar carretera, porque todo el camino hacia la playa es peatonal, ¿qué no quieres cocinar? Pues no cocinas, tienes aquí estos restaurantes preparaditos, no sé si es que ahora, bueno, obviamente la hora que es, si están cerrados, será que solo abren por la noche, la verdad que quién se va a sentar aquí a pleno sol a comer, pero oye, aquí al ladito de tu casa son bares de cenas, de tapas, de pinchos, no son macro discotecas, esto no es Pacha Ibiza ni Ushuaia o Ushualia o como se llame, que yo he sido un señor mayor que no lo sé. El caso que tú bajas por aquí, puedes comprar el pan, puedes comprar el periódico, puedes echar la quiniela, si te viene familia y no los quieres alojar en casa, esto es un truco que aprendí yo hace mucho tiempo, los pones en el hotel, les pagas el hotel si hace falta, este hotel es bastante baratito, bastante económico y así estáis cerquita pero no revueltos y mira que te decía que es que no tienes que ir ni por carretera porque seguimos por la peatonal, compras la lotería, si te toca, oye, le pegas un reformón a la casa que no la voy a conocer ni yo. Si ese hotel está lleno, pues aquí tienes la opción 2 y ahí enfrente ya lo que nos encontramos es el Miramar, ay, qué gusto cómo se agradece la brisa del mar, cómo se agradece este tramito a la sombra y mira estas personas que se acaban de tomar aquí su cervecita, su aperitivo, pero bueno, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir esto? No para merecer, para conseguir playa a un lado, abarrotada. Uy, qué viento se está levantando. Playa al otro, donde yo empezaba. Y playa, donde voy a terminar. Porque mira, estoy de los haters, del agua verde, de los peces muertos, de las medusas, de la contaminación, de... todo es un drama. Pero claro, el mismo drama que el Amazonas. ¿Cómo ha estado el Sena en estos Juegos Olímpicos? Si no se podían ni meter los profesionales. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Karina, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Fue una sabía. Karina ya lo dijo, pero ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos helar aquí? Pues no, nos conformamos con lo que hay. Y dentro de lo malo, ya te digo que nosotros podemos llorar por un ojo. Porque mira, vas a ver la orilla infectada, de peces muertos, de medusas, de aguas verdes, de mosquitos. No, 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 me niego. Todo mentira. Y ya, juzga tú. Mira que no me gusta mucho sacar a la gente, pero hoy todo sea por una buena causa. Para que me des la razón y veas que no te miento. Ahí lo tienes.